Mi solita Me levanto como yo canto Son con agua Me levanto como yo Mi solita La trompa, la trompa La trompa, la trompa Bebé, despertí, despertí Y mi genialita, el sentinario Yo me toco Esa es linda, viejo, tío Y a gente como a ver acá Y a gente que lo corto Y a gente que lo corto Mi hija, mi hija, mi hija ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vaya! Tanto como yo canto San Juan, San Juan Tanto como yo lloro Mi solidad Tanto como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro Mi solidad Mi bonita, mi bonita Mi bonita Mi bonita, mi bonita Llorando, mi bonita San Juan, San Juan, y llorando como yo lloro, y soledad. Y más o menos, ¡arriba! ¡La gente del Castillo! Llorando, 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 llorando Mi soledad 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 Mi soledad